La creatividad como herramienta de integración para jóvenes con riesgo de exclusión social. Este es el objetivo principal del proyecto Crecer con Arte. Crecer con Arte, así arte, es un proyecto de artes escénicas que es un proceso de creación artística con la Fundación Ilundain y con la Asociación Neunate, con personas en riesgo de exclusión social. De alguna forma es que las artes escénicas sean una herramienta, un vehículo para poder trabajar la expresión corporal, la comunicación, habilidades sociales de estas personas, de estos jóvenes. ¿Cuál es la dinámica de estos cursos, de este proyecto de Crecer con Arte? Somos cuatro grupos, cuatro monitores. Decidimos en un primer momento elegir un tema muy genérico, muy abierto, fue el on y el off, conectado o desconectado, encendido o apagado, de manera que después cada grupo se lo transmitiera a sus chicos y ellos, siendo tan abstracto, empezaran a darle forma desde su experiencia personal. Unate, con los que yo trabajo, es una dinámica completamente diferente, Ilundain ha sido también distinta. Es curioso porque Ilundain ha sido mucho más conectado o desconectado desde el punto de vista exterior, el muro, la valla de Melilla, problemas sociales, y los míos ha sido una visión mucho más interior del conectar o desconectarte con el mundo. Son dos sensibilidades diferentes. Alfredo, estos talleres también son importantes para que estos jóvenes, de alguna manera, rompan con la rutina. Pues sí, consiste en la oportunidad que tenemos de sacar a los chavales del aula, traerlos a un auditorio, a un sitio tan espectacular como este, y poder trabajar cosas que hacemos allí en el propio aula, trabajar emociones, trabajar el control de impulsos, en un espacio diferente y trabajar con otras herramientas como son las artes escénicas. Natalia, ¿qué es esto que vemos aquí detrás? Pues esto es una clase de teatro que está dentro del programa de las tres disciplinas artísticas por las que pasan los tres chicos, los tres grupos de Ilundain. Entonces aquí, digamos, se familiarizan un poco con las técnicas teatrales, perderle un poco el miedo al público a tener que exponerse, ¿no? Perder la vergüenza y también intentamos que sea un sitio donde puedan entrenar habilidades sociales. Nos encontramos ahora en el aula de Hip Hop. Natalia, lleváis ya unos meses con este proyecto, con Crecer con Arte. ¿Qué evolución veis en estos chavales? Pues está siendo una evolución muy positiva. El equipo estamos muy contentos, muy ilusionados por todo lo que supone trabajar con estos chicos, pero también para nosotros, ¿no? El poder plantearles una cosa tan nueva, tan que no han tocado antes, como puede ser el Hip Hop, por ejemplo, y el que puede producir eso en sus vidas. Ya te decía antes que quizás no ser bailarín, pero sí quizás plantearte que hay otras formas de vida, que hay otra forma de vivir la vida, ¿no? O de apostar por cosas que te gustan, que te hacen sentir bien. El rap, Natalia, por lo que veo, es el protagonista del tercer de los talleres que hay aquí en Crecer con Arte, que veo, por cierto, que es muy importante el trabajo en equipo aquí, ¿sí o no? Claro, es lo que te decía antes, no solo queremos que sea la actividad orientada a que conozcas una disciplina artística, sino que también eso aporte unas capacidades personales, relacionales, ¿sí? De manera que puedan comprender que un trabajo en equipo requiere el esfuerzo de todos, la implicación de todos. Natalia, muchísimas gracias por habernos guiado en nuestra visita en este auditorio de Barañain a este taller, a estos talleres de Crecer con Arte. Nosotros nos vamos ya y os dejamos que sigáis trabajando. Gracias. Vale, gracias.